Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 18 del taller práctico de programación con Python, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos avanzando en el aprendizaje de este potente y emergente y ya posicionado lenguaje llamado Python. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En esta clase vamos a aprender cómo funciona el mundo del web scrapping. Vamos a darle una pincelada, desde luego, no vamos a hacer nada profundo, nada complejo, pero de seguro lo que te voy a enseñar ahora te va a permitir entender básicamente qué es el scrapping, para qué te puede servir y desde luego cómo implementar un script simple, verdad, que te permita poder scrapear alguna url. Partamos por lo básico, antes de ir a meter las manos en el código, explicándote un poco en qué consiste el web scrapping. Para quien no sabe, esto por ahí suena a hackeo, verdad, suena a instrucción y por ahí puede ser, pero hoy en día vamos a separar, para explicar esto mejor, vamos a separarlo en dos conceptos. Uno, en lo que tiene que ver con la parte técnica del web scrapping y por otro lado vamos a hablar de la realidad mediante la cual hoy en día se aplica el web scrapping. En función de lo primero, desde la parte técnica del web scrapping, eso consiste en ir a un sitio web y extraer información, pero ojo, eso no significa que tú te vas a meter a un sitio web, a su servidor, ni nada, tú lo que vas a hacer es esperar, en este caso cargar una petición HTTP, ejecutar una petición HTTP a una página determinada, generalmente esa petición se hace con el método HTTP GET, ¿bien? Y una vez que esa petición te renderice todo el lenguaje HTML, HCC, ese Javascript, es decir, todo el código DOCUMENT OBJECT MODEL, tú lo que haces es tomar ese código y en este caso extraes lo que necesitas. ¿Bien? Ir a buscar información a un sitio web a la mala, por decirlo de alguna forma, lo que pasa es que como se hace, este tipo de ataques se hace al del lado del cliente, por ahí no es tan... si bien es cierto es malo, ¿verdad? Pero no es tan grave. Eso desde el punto de vista técnico. Hoy en día, pero también está la parte del para qué sirve, que eso es la segunda parte donde separé la explicación. ¿Y en qué consiste básicamente eso? ¿O para qué sirve hoy día? ¿Para qué se hace esto pensando que es algo malo? Bueno, hoy en día se ha masificado el uso del web scrapping, sobre todo en el mundo del chopeo. Para quien no sabe lo que es el chopeo, eso consiste en una técnica que de hecho es una técnica que se está ofreciendo como servicio hoy en día por las agencias de marketing digital o agencias digitales y eso consiste básicamente en que tú vas a un sitio web y extraes los precios de la competencia o de las competencias de tu cliente. Por ejemplo, si tú tienes una ferretería, tú vas a las páginas web de las otras ferreterías que funcionan dentro de tu país o de tu ciudad y vas a ver qué precios tienen ellos. Antiguamente lo que se hacía era ir al local con una libretita e ir anotando o incluso apelar a la buena voluntad del dueño o de las personas que atienden ahí y pedirle precios referenciales de cualquier cosa. ¿Para qué? Para que después tú o tu gerencia, en este caso, si es que tú eres un trabajador de esa empresa, puedan ejecutar estrategias comerciales, qué sé yo, darle valor a sus precios, a los precios de sus productos, qué sé yo, todo eso. Entonces, ahí hay un mundo bastante interesante, por eso el mundo del web scrapping hoy en día es un mundo bastante cotizado. Python es un lenguaje que es hoy en día muy potente y es el que más se está utilizando para el web scrapping por su simplicidad. Vamos a ver que, por ejemplo, Python te ofrece una herramienta que es bastante simple. Tiene varias, pero vamos a ver la más sencilla de todas, para no complicarte, solo para enseñarte cómo funciona. Entonces, vamos a cerrar acá la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcansino.com. Desde acá puedes ver todos los videos que tenemos publicados, cada uno de los cuales están almacenados acá en la sección de videotutoriales, organizados siempre por su respectiva categoría. Bien, y finalmente, para dejar de aburrirte con esto, recuerda que en el detalle de cada uno de los videos tienes el botón para que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir la red social Twitter. Bien, entonces, lo que te decía, por ejemplo, acá yo tengo un enlace, bien, un enlace que está en mi localhost, fíjate, y acá tengo un listado de precios, bien, es un listado sencillo, bien, nada complejo, bien, pero esto es más menos lo que se hace generalmente. Imagínate dos escenarios que te voy a plantear. Uno, por ejemplo, que tú tienes una página web en donde ofreces servicios a los mercados financieros, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya no tienes que ir a extraer precios a los sitios web. Tienes que ir a extraer indicadores. ¿Qué indicadores? Por ejemplo, tu cliente seguramente te va a pedir los valores de las divisas internacionales en comparación a tu país. Por ejemplo, el valor del dólar, el valor del euro, el valor del yen, qué sé yo, no sé, en Chile, por ejemplo, unidad de fomento. Ahí tú mismo me puedes comentar después, no sé, algún tipo de otro valor que sea manejado por el banco central de tu país y que sea relevante para todo lo que tenga que ver con la implementación de estrategias financieras. Entonces, generalmente ahí lo que uno hace es ir a buscar datos. Otro ejemplo es lo que yo te decía del chopeo. Mira, eso no lo mires a mal porque el chopeo, por ejemplo, el chopeo es una técnica hoy en día. Se escribe chopeo, creo. Chopeo de precios, fíjate, ahí está. Y el chopeo de precios es una técnica que se usa hoy en día para el monitoreo de precios. Entonces, básicamente, o el famoso pricing, y esto básicamente consiste en que tú vas a las páginas de la competencia de tu cliente y vas a extraer los precios, ¿cierto?, de las páginas web. Ojo, solamente los datos que el cliente tiene publicados. Reitero, tú no te vas a meter jamás a su base de datos ni nada de eso. Bien, entonces ya te di mucha explicación, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se hace esto porque si no, al final de cuentas te voy a terminar aburriendo, así que ya no lo hice. Entonces, partamos de lo básico. Primero que todo, tienes que tener identificado tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? La URL, es decir, la página web y el link. Ojo, porque una cosa es la página web y otra es el link interno de esa página web que tú necesitas tomar para poder extraer los datos, ¿vale? Entonces, imaginemos que esta es una página, no sé, de un mercado financiero y yo necesito tomar esta tabla y extraer todos estos precios que están acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil, mira, fíjate. Primero que todo, tienes que ir, y este es un proceso que lamentablemente es la única forma que hay, tienes primero que identificar el objetivo y luego ir a pelear con el código fuente. Revisar el código fuente e identificar, aquí yo hice un ejemplo sencillo, ¿verdad?, con poco código, pero seguramente si tú te piden, por ejemplo, ir a extraer el precio de alguna página web de algún retail, seguramente ya el código va a ser más grande. Entonces, ahora, independientemente de eso, la idea es la siguiente, la idea es que tú llegues acá e identifiques la zona, ¿cierto?, del código HTML en donde está el valor que tú necesitas extraer. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, yo le coloqué a propósito, fíjate, en la columna del precio le coloqué una clase ahí, un div con una clase llamada price. Entonces, la idea es que yo pueda tomar este div tantas veces como está acá, ¿cierto?, dentro de esta lista y solamente obtenga el contenido que está dentro de ese div. Entonces, yo asumo, ¿cierto?, que en esta página todas aquellas lugares en donde cargue esta clase llamada price, ¿cierto?, acá eso significa que ellos la usan para mostrar el precio. Yo podría hacer con esto generar un reporte en Excel, por ejemplo, para decirle a mi cliente, mira, el producto que tiene la descripción número 2, hoy día a la fecha actual tiene este precio, 4.626. Debería haberle formateado, ¿cierto?, pero bueno, no lo pensé, se me ocurrió ahora. Entonces, perdón, la idea es que nosotros seamos capaces de poder ir a extraer esta data. Recuerda, muy importante, no te vayas a confundir, acá nosotros no estamos entrando al servidor ni nada, simplemente estamos yendo a buscar información que está publicada. Por eso te decía que, si bien es cierto, el web scrapping nació como una técnica de ataque, de hacking, es verdad, ético, hoy en día es considerada una técnica válida dentro de lo que se podría considerar válido en el mundo de la ética, ¿cierto?, pero la verdad las cosas se caen que ser honestos. La mayoría de las empresas, si no me arriesgo a decir que todas, están trabajando con esto. Un ejemplo, ¿sabes?, un ejemplo muy común es lo que pasó con la erupción de Corner Shop en Latinoamérica. No sé si lo sabías y si no lo vas a saber ahora, que Corner Shop, lo primero que hizo para poder tener un registro de competitividad en sus precios, hizo un web scrapping masivo a las páginas web de todos los proveedores de servicios o de productos que ellos necesitaban comercializar. ¿Te fijas? Entonces, ahí tienes un ejemplo muy efectivo, ¿cierto?, del uso de este tipo de tecnología. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo podemos tomar y hacer todo esto que hizo César ahí que me mareó y me hizo que me enredara. Fácil, mira. Primero, acá yo ya tengo preparada la carpeta, ¿verdad?, para que podamos trabajar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es crearnos un archivo, como siempre, ¿verdad? Lo podríamos llamar ejemplo o main, ¿cierto? Da lo mismo el nombre, no es relevante. Lo abrimos, déjame abrirlo acá en esta ventana que tengo abierta acá, porque la idea es que nosotros seamos capaces de poder verlo en esta pantalla. Lo que pasa es que tengo otra pantalla abierta ahí y lo tengo como guía. Ok, listo. Acá estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar o necesitar? En Centroamérica hablan de ocupar. Cuando yo necesito algo, digo que lo ocupo. Me llamó la atención eso, pero bueno. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es una librería, la vamos a importar acá. Esta librería que vamos a importar se llama Request. Ahí está, Request. Viene incorporada dentro del paquete de Python en la instalación principal. Ojo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Esto es aburrido, pero es necesario que lo entiendas. Si nosotros vemos acá y escribimos Python en Google, Python Request. Ojo, acá la librería Python Request es una librería que está pensada para hacer peticiones HTTP para humanos. Es un poco su nomenclatura. Y acá, en su documentación, yo quiero que te centres acá y que revises porque esta librería es una librería que no solamente sirve para hacer web scrapping. Es una librería que te permite manejar peticiones de tipo HTTP con distintos objetivos. Por ejemplo, podemos hacer web scrapping. Podemos, por ejemplo, algo que por ahí vamos a ver si lo enseñamos más adelante, que es consumir APIs Res, por ejemplo, con la librería Request. La verdad, la librería Request es bastante útil para consumir APIs Res porque tiene todo lo básico. De hecho, mira, acá tienen un ejemplo, pero eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después cuando nos toque trabajar con APIs. Ahora, lo importante es que te centres y te des una vuelta por esta documentación para que ahí veas toda la potencialidad que tiene. Nosotros, por lo pronto, como es un taller práctico, vamos a hacer algo práctico. Entonces, lo primero es importar acá Request. Luego, necesitamos identificar, ¿cierto?, en una variable. No es necesario, pero sí, por orden lo vamos a hacer. Vamos a colocar acá en una variable la URL que nosotros necesitamos como objetivo. En este caso, esta que tengo acá. ¿Bien? Perfecto. Acá tengo mi URL, ¿cierto? Listo. Si ejecutamos esto, no debiera pasar nada. ¿Bien? Siempre es importante ejecutar porque por ahí te puede pasar, uno nunca sabe, que no tengas instalada la librería Request, entonces ahí simplemente la instalas. ¿Bien? Ok. Perfecto. Está todo listo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para poder ejecutar toda esta funcionalidad y, en definitiva, poder consumir este o ejecutar nuestro Web Scrub? Bien. Una vez que tenemos la URL generada, déjame ver una cosa acá, si se me paró la grabación. No. Ok. Una vez que tenemos la URL lista, lo que vamos a hacer es realizar una petición a través del protocolo HTTP, del método HTTP GET. Entonces, vamos a crear una variable acá, por ejemplo, que se llame oResponse, ¿bien? La variable se puede llamar manzana, da lo mismo, mamá, perro, gato, no nos relevantes. Vamos a decirle que sea igual a Request.get, porque ese es el método con el cual lo vamos a ejecutar. Ah, César, entonces si yo coloco acá, por ejemplo, .post, ah, también podría ejecutar .post, .put, .delete, ah, tengo todos los métodos HTTP ahí. Mira tú, ¿bien? Sí, sí, ahí te pusiste a explorar. Exactamente. En general, las peticiones para hacer web scrapping tú las vas a realizar con el método GET, porque en definitiva son páginas públicas y la mayoría, de hecho, todas las páginas públicas, las peticiones principales están basadas en el método GET, así que ahí no hay mucho que explicar, ¿vale? Y a esto simplemente le vamos a pasar el parámetro de la URL, ¿vale? En este caso el parámetro que tenemos ahí arriba. Ojo, yo tengo el parámetro acá local y me va a funcionar igual, y si no, bueno, ahí veremos lo que hacemos, pero yo ya lo probé esto y me funcionó. Así que, si quieres hacer pruebas en tu local para que vayas soltando la mano y todo, así tal cual como yo lo estoy haciendo, no vas a tener ningún tipo de problema. Probemos esto ahora, a ver qué pasa, ¿bien? Y no pasa nada, pero eso es bueno, significa que no tenemos ningún error. Imprimamos en pantalla esto, a ver qué es lo que nos retorna el response. Vamos a ver. Y fíjate que el response nos retorna un objeto de tipo response. Esto tiene varias aristas y varios recursos. Por ejemplo, yo podría saber acá, con el parámetro status code, el estado de la petición que me retorna la consulta que yo hago a esta URL. Ojo, cuando se habla de una URL, yo lo voy a anotar acá, generalmente se habla de un endpoint, ¿vale? Para que ya te lo vayas seteando ahí en tus anotaciones, ¿bien? Aquí estamos hablando de un endpoint, ¿vale? Ok, entonces, fíjate que con este response.statuscode, si yo lo ejecuto, ahora él me dice que estoy recibiendo la petición, el estado HTTP 200. Una cosa, para quien no lo sabe, te voy a aburrir más todavía y te voy a mostrar esto, mira, HTTP status. En esta página, que sería bueno que te la anotes por ahí, te la guardes en tus favoritos, HTTP statuses, ¿bien? Aquí tienes todos los estados HTTP que existen. Acá faltan algunos, de hecho yo casualmente hoy tenía un error en mi sitio web, un error 522 que no está acá, y es porque ese error habla de que yo tenía un problema con mi proveedor de hosting, que es DreamHost, ¿bien? Entonces, pero bueno, da lo mismo. Lo importante acá es que estos son los estados. Cosas básicas de los estados. Cuando yo cargo una página web de forma exitosa, automáticamente el estado va a ser 200. Si yo, por ejemplo, voy a mi sitio web y lo cargo así, tal cual, como lo estoy haciendo ahora, automáticamente yo sé que al hacer esto, yo lo cargué vía GET, con el método GET, y el estado de la petición es un estado 200, es decir, un estado exitoso. Acá tienes una serie de métodos, por ejemplo, para seguir aburriéndote, pero ya con esto termino y me pongo a programar, por ejemplo, se habla de que el método 201 se usa en las APIs cuando creaste un registro, no sé. Y acá hay otra agrupación que por ahí te puede servir también. En general, los métodos 200 tienen que ver con peticiones exitosas. En general, los métodos 300 tienen que ver con redirección. En general, los métodos 400 tienen que ver con errores para el cliente, que tú le vas a mostrar. Por ejemplo, acceso prohibido, uno que se usa bastante es el 401, un autoriset, que ese es cuando tienes un API res con cabeceros. Entonces, si el usuario no pasó los encabezados, la firma, el web token, tú le dices, ok, yo te muestro la URL, pero te voy a retornar estado 401 hasta que tú no pases la llave que necesitas para poder accesar a mis contenidos. El clásico 404, que es cuando la página no existe, etcétera, etcétera. Y cuando los errores son de tipo 500, en general, ojo, en general, porque por ahí hay algunas vueltas, en general son errores de tipo servidor. ¿Por qué te decía que hay unas vueltas? Porque hoy en día los frameworks han tomado la costumbre de que cuando trabajan en modo de producción, todos los errores, independientemente sean 400, ellos los setean como tipo de error 500. Entonces, por eso te decía que ahí hay una pequeña excepción. Pero si te fijas, es más manipulación que otra cosa. Pero en términos prácticos, así sumamente duros, todo lo que sea 500 es un error netamente de servidor. ¿Vale? Ok, entonces, espero que ya te hayas anotado ese sitio web, ¿verdad? Entonces, volvamos al código acá, y ok. Entonces, esta petición que yo tengo acá, me retornó el estado 200. Si yo, por ejemplo, le coloco otra cosa acá, no sé, algún número o cualquier cosa, y limpio acá la consola, y ejecuto. Fíjate que ahora el estado que me dice es 404, y claro, porque ahora yo estoy llamando una URL que no existe. Perfecto, está todo funcionando según los planes, como dijo el emperador del universo, todo marcha según los planes. Ok, arregleamos nuestra URL ahora, perfecto, y estado 200 ahora. Maravilloso. Bien, ya tenemos lista nuestra URL, y la petición fue exitosa. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para obtener el contenido? Fácil, mira, vamos a comentar esta línea acá, y vamos a hacer lo siguiente, mira, de hecho, lo voy a escribir mejor. Vamos a colocar una condición acá, y vamos a preguntar si response.statutcode, bien, es igual a 200, es decir, si la petición, vamos a colocarla acá dos puntos, y un comentario, por ejemplo, es decir, si la petición http es correcta, bien. Entonces, acá yo hago el web scrapping. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar acá, por ejemplo, content, una variable, la vamos a declarar, content, o contenido, no sé, contenido, igual a response.text. Y en ese response.text, que es un parámetro del response, yo ahí tengo ya listos todos mis valores, todos los valores que corresponden a la página web. De hecho, mira, si yo hago esto, bueno, y antes de eso, acá tú le podrías colocar un else, por ejemplo, si qué quieres, no sé, y acá decir print, no sé, ocurrió un error, o lo que sea. Es importante que este tipo de errores de procesamiento los manejes, porque, imagínate, te piden hacer un proceso de automatización, y tú estás leyendo un listado de precios, y se te cae uno, la idea es que tú puedas seguir leyendo los demás, y se te cayó ese. Entonces, es bueno que ese tipo de errores tú los puedas ir recogiendo, ¿vale? Entonces, ahora, si nosotros ejecutamos esto acá, no pasa nada, pero es porque no estamos imprimiendo nada, y esto no se debiera ejecutar el else, porque la petición que estamos haciendo es 200. Está perfecto. Si yo ahora, acá abajo, por ejemplo, fuera de la condición, imprimo el response, perdón, el contenido, voy a limpiar la terminal acá, y ejecutamos esto, y ¡voilá! Fíjate, ahí tengo todo el código HTML de la página web que yo estoy tratando de referenciar. Ah, mira César, interesante, interesante, y ahí me gustaste, y ahí como que se puso más interesante. Perfecto, pero todavía no nos sirve esto, porque, ok, tenemos la primera parte, pero ahora tenemos que ir a buscar el precio, porque si no, a la larga, esto no va a servir. Acá hay varias formas, yo te voy a comentar algunas, y lo voy a hacer, desde luego, acá. Pero voy a usar una sola forma para no alargar tanto la clase, pero mira, acá hay varias formas. Una, que se usa mucho, es crearse un archivo con el código de la página, y trabajarlo todo en local, es una buena práctica. Otra práctica, lo que yo voy a hacer ahora, es, derechamente, leer el código, ¿cierto? leer el código de la página, y leerlo, ¿cómo se llama eso? De una vez, en la medida que lo vas leyendo, al vuelo, eso iba a decir, al vuelo, tú vas extrayendo la data que tú quieres procesar, en este caso. ¿Vale? Pero eso, para gusto, se clara los colores. ¿Qué es más eficiente, o qué es menos eficiente? Eso es relativo. Ahí hay bastantes formas, y la idea es que tú puedas probar más bien con cuál te sientes cómodo. ¿Bien? Ok, entonces ahora, para eso, para poder extraer este dato, nosotros vamos a necesitar una expresión regular. Entonces, para eso, vamos a importar acá, otra librería de Python. Sí lo sé, yo hablo de librerías porque vengo de PHP, pero acá en Python son módulos, lo tengo claro. Entonces, ok, vamos a importar el módulo llamado RE. Así, tal cual, el módulo RE. ¿Bien? Y acá vamos a generar una estructura para poder extraer el precio, solamente el precio. Entonces, para eso vamos a crearnos a cona variable, por ejemplo, que se llame REGEX. ¿Bien? Se podría llamar manzana. Y vamos a crear acá, vamos a ir al código, mira, al código HTML. Vamos a ir al código HTML acá, y vamos a ir a buscar, en este caso, esto. Porque acá es donde nosotros ya identificamos que tenemos el precio. ¿Vale? Y eso, tal cual, como lo tenemos acá, lo vamos a pegar acá dentro de nuestro REGEX. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos extraer el precio, pero ¿qué pasa? Que este valor de acá va a cambiar, va a ser dinámico. Entonces, aquí nosotros vamos a borrar eso, vamos a abrir y cerrar paréntesis, y vamos a colocar unos comodines. Vamos a colocar punto más signo de interrogación. Así, tal cual. Tal cual como lo tengo ahí. Entonces, acá básicamente lo que estamos haciendo es decirle a Python que, ok, Python, primero te felicito porque me trajiste el contenido de la página. Maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer, Python? Necesito que vayas a buscar a ese contenido esto que está acá y extraigas lo que está dentro. En realidad, porque a mí no me interesa traerme el DIP, me interesa traer su contenido. ¿Verdad? Vamos a tomar un poco de agua, que me canse. Entonces, como a mí me interesa traerme el contenido, ¿verdad? Y no el DIP, yo voy a utilizar esta expresión regular. De más está decir, y siempre te aburro con esto, pero bueno, la idea es que explores también esta librería, la librería import, perdón, la librería RE, porque es una librería que te permite manejar expresiones regulares y tiene bastante potencialidad. ¿Vale? Ahora, ¿cómo yo utilizo esta expresión regular? Fácil. Voy a tomar acá, fíjate, voy a hacer un for, por ejemplo, con la variable llamada precio. Y aquí voy a tomar RE, punto, voy a utilizar el método fin all, ¿bien? Dos puntos. Y acá le voy a pasar dos parámetros. Le voy a pasar la expresión regular, reyex, y le voy a pasar el contenido donde yo quiero que él vaya a buscar la expresión regular. Entonces, ahora, simplemente yo voy a imprimir acá, por ejemplo, con un F para formatear un poquito ahí, ¿bien? Y voy a decir, el precio es, y acá con llaves vamos a decir precio, por ejemplo, así, tal cual, precio. Entonces, ahora, si nosotros limpiamos acá a la terminal, no lo podríamos ejecutar desde acá mejor, para que se vea mejor. Entonces, ejecutamos acá Python 3 Main, ahí estamos en la clase 18, sí, perfecto, y ahí está, mira, ¡voilá! El precio es tanto, 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 fíjate, ahí están todos los precios. Si nosotros lo comparamos esto, por ejemplo, con los precios que están publicados acá en nuestro objetivo, fíjate, déjame abrir acá la terminal, debieran ser los mismos, déjame que se me abrió aquí, ok, ahora sí. Deberían ser los mismos, a ver, veamos, 4, 2, 4, 8, perfecto, 4, 6, 26, 10, 76, 4, 3, 10, 3, 6, 7, 3, está perfecto, maravilloso. Una sola cosa, y para terminar la clase, ahí, la idea es que nosotros al, por ejemplo, a nuestra gerencia comercial, o a nuestro cliente, o para nosotros mismos, quizás quitarle este tipo de adornos que tiene, porque por ahí a nosotros no nos sirve. Esto ya sería derechamente hacer un substring en Python, eso ya es algo más simple. Por ejemplo, acá podríamos trabajar el precio de la siguiente forma, por ejemplo, podríamos abrir acá corchetes, esto ya es adorno, solamente un adorno, no tienes por qué hacerlo si no quieres, ¿vale? Entonces acá le vamos a decir que desde el carácter 1, pensando que esto empieza a contar del carácter 0, entonces desde el carácter 1, dos puntos, hasta el largo, en este caso, con la función len, el largo de precio. Entonces con esto, él me va a mostrar desde el carácter 1 en adelante, no desde el carácter 0, que ese carácter 0 representa el signo de dólar, o el signo peso. Entonces ahora, si nosotros limpiamos acá la consola, nos encomendamos a todos nuestros dioses, y ahí está, perfecto. El precio es tanto, 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 y bueno, con esto ya tú perfectamente podrías generar alguna estructura que te permita, no sé, generar, de hecho te pongo el desafío, mira, con esto créate un reporte en Excel, así dinámico de 1, ¿bien? Y ese reporte Excel tú se lo llevas a tu cliente, sería maravilloso, quedarías como rey, quedarías como reina, ¿verdad? Y le generarías hambre a tu cliente, hambre de contratarte, de pagarte, ¿cierto? Para que tú puedas realizar esa funcionalidad, ¿vale? Ojo, esto es muy demandado hoy en día, en estos tiempos, a la fecha de hoy, 23 de agosto del año 2020, el año del coronavirus, es algo muy demandado, sobre todo pensando que por el bicho este, ¿verdad? Una de las pocas cosas buenas que ha tenido este bicho es que el e-commerce ha cobrado bastante protagonismo, entonces, en función de eso, es importante que las gerencias comerciales del área, de las áreas digitales de e-commerce de las compañías tengan la posibilidad, ¿verdad? No la capacidad, la posibilidad de tener visión, visibilidad de cuáles son los pricing que están utilizando sus distintas competencias, ¿vale? Ok, entonces nada, vamos a dejar la clase hasta acá, recuerda que mi sitio web es www.cesarcansino.com y nada, nos vemos en la próxima clase, muchísimas gracias.